Hola, mi nombre es Gonzalo Palma Sánchez. Estoy aquí porque acabo de pasar el test de la ciudadanía. Yo les recomiendo que vengan aquí a aplicar. Hay buenos maestros, buenos estudiantes y gracias a ellos ya pasé el examen. Mi examen fue hace aproximadamente dos días atrás. Ahorita estoy aquí para dar el testimonio. Yo les recomiendo que vengan aquí a las clases. Es muy importante venir a la escuela para aprender más sobre cómo llegar a la ciudadanía. Les recomiendo que vengan aquí a la escuela. Gracias a la maestra Claudia, a su jefe de la hermandad mexicana. Solamente eso quiero decirles. Muchas gracias.